hola muchachos cómo están este me da mucho gusto tener un pretexto para subir contenido porque en estos días ya no he subido nada de contenido he estado he tenido muy abandonado el canal antes que nada quisiera agradecer a todos los alumnos que tuvimos en el semestre pasado por su constancia por su tolerancia por su gusto por seguir tomando las clases aunque estemos en esta situación de clases en línea no me puedo quejar en lo más mínimo de ninguno y de nadie porque todos hemos estado enfrentando situaciones y elementos que han sido complicados para nuestra forma desde situaciones familiares situaciones emocionales situaciones de decesos para más de uno de nosotros me incluyo y lo primero que quiero hacer en este vídeo es agradecer por la resistencia por el gusto de dar clases de mis compañeros docentes y de mis y de los que han sido y los que son alumnos míos y los que serán alumnos míos también si éste recientemente estaba le leando estaba distrayendo un rato con con youtube y estoy suscrito a ciencias tv el cual es dirigido entre otras personas por un colega por un compañero el cual es efraín el cual él es es un él ha realizado una labor tanto él como todos los participantes de ciencias tv han hecho una labor desinteresada hacia la divulgación científica de diferentes tópicos ha logrado o han logrado como equipo el tener un interés pleno porque la ciencia se vea conocer en distintos lugares en redes sociales e incluso en muchas veces han hecho una oferta desinteresada completamente hacia la divulgación de diferentes eventos por mi parte yo puedo comentar la labor que se realizó en la última vez que nos reunimos la red de investigación de quiralidad un grupo de trabajo que nació en mucho por el esfuerzo de nuestro de nuestro profesor galardonado germinal cocho y este y muchos de los investigadores que sean adscrito a esta organización pudimos tener la posibilidad de estar en un contacto completamente afable grato e incluso toda todas las pláticas se dieron a conocer de manera dinámica de manera rápida y con una calidad inmejorable la segunda experiencia que quiero compartir en este vídeo con respecto a ciencias tv ha sido la labor de de Efraín de estar capturando muchos de los momentos que hemos tenido con la semana de procariontes yo como docente de la academia de biología de procariontes he tenido la ventaja de poder ver el trabajo de varios de nuestros alumnos de este semestre y semestres pasados divulgados en este canal ya sea en póster o ya sea en exposiciones que se realizaron dentro de la semana antes de que nosotros tomáramos las riendas de facebook live y de que hiciéramos esta divulgación organizándonos un poquito más efraín estuvo con nosotros en muchas de las pláticas que se realizaron en la semana de procariontes este él siempre estuvo con un afán pleno y completo de dar a conocer la información y que quedara un acervo de distintas ramas no solamente de biología de matemáticas de física incluso de ciencias de computación por lo que no me queda más que agradecer y unirme al apoyo que que está solicitando él si bien no es en estos momentos económicos y quiero dar a conocer que el trabajo que se está realizando es de la mejor calidad que nace de un deseo profundo de dar a conocer mucho de lo que se hace en ciencias en la facultad de ciencias y más ahorita dentro de este confinamiento hemos tenido la posibilidad de si tenemos como tenemos ahorita un rato este de asomarnos y ver las pláticas e incluso ya por último quisiera compartirles que hasta mis alumnos me pudieron conocer porque estuvieron curioseando dentro de los videos de de ciencias tv y encontraron cuando yo estuve haciendo una presentación en la semana de procariontes entonces pues hago un llamado para las personas que si bien puedan apoyar que apoyen económicamente a este proyecto que ahorita pasa por momentos difíciles y más que nada porque es un canal que está sobreviviendo dentro de la pandemia con un bajo presupuesto y la segunda porque ha sido el reflejo de mucha de la labor que hacemos muchos de nosotros es es la labor que se ha mantenido dentro de distintos ramos e incluso el mismo grupo de trabajo ha ofrecido más de una vez el dar a conocer este proyectos que hemos tenido actualmente yo me encuentro adscrito a una red de investigación de extremófilos y él de una manera brutalmente amable ofreció sus servicios para dar a conocer los resultados que tuvimos de los cuentos extremos de una convocatoria que se realizó y él siempre ha estado al pie del cañón cumpliendo a pesar de todas las vicisitudes que se han presentado como les digo a nivel emocional, familiar y este y a nivel económico entonces eh tómenlo en cuenta si no pueden ayudar económicamente a Ciencias TV les recomendaría que como decimos todos los que estamos subiendo contenido a YouTube revisen los videos disfrútenlos eh den likes dentro de su dentro de su material y no duden en buscar líneas de investigación proyectos y pláticas que muchas de las que están ahí por no decir todas son inmejorables van a hacer crecer en ustedes eh más dudas dentro de la investigación y se van a dar cuenta que no solamente eh YouTube puede servir para ver contenidos o divertirse o o disfrutar de de los días feriados ¿verdad? este lo que podemos aprovechar en estos momentos es aprender es dar a conocer nuestra labor como investigadores como docentes y al final apostar a a que aunque estemos limitados por diferentes condiciones podamos seguir adelante y seguir investigando muchas gracias y y yo apoyo a Ciencias TV muchas gracias 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 por ver el video.